Llegué al club con el combo rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Llegué me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos de uno y empezamos a la una Con la nota rápido nos dieron las tres Bailamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Ya no quiero nada que no sea contigo Llegué al club con el combo rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Llegué me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos de uno y empezamos a la una Con la nota rápido nos dieron las tres Bailamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Ya no quiero nada que no sea contigo Música Música Gracias por ver el video